El Señor tiene cosas muy curiosas. Este es el Señor. El Señor tiene detalles preciosos. La última canción que habéis cantado es nuestra canción. La del Señor y mía es esa. Y estoy emocionada. Pero sí, tiene. Perdón, voy a intentarlo. Pero me cuesta mucho trabajo ser de eso. El sábado no es un día de gloria. Aunque nosotros ya conocemos al Señor y ya lo vemos vivo. Y el Señor está presente porque lo vemos actuar y sabemos cómo nos trata y sabemos cuánto nos quiere. Y sabemos que no estamos solos porque todo lo que hacemos y trabajamos y todo tiene un fruto. Y que todo lo que le damos nos viene devuelto con creces y con detalles y con cariño y con paciencia con nosotros. Y llamándonos una y otra vez cada vez que nos dormimos y nos vuelve a despertar y nos llama más. Aunque Él está allí, el día de hoy viene a recordarnos que a veces no está tan presente. Que a veces no lo sentimos tanto. Que a veces está oculto. Que a veces está muerto para nosotros. A veces no solo nosotros nos apagamos, sino que Él a veces se apaga. Es un misterio para nosotros que la relación con el Señor no sea a veces directa. Que digamos, si está aquí, ¿por qué no puedo sentirlo todos los días? Pero la realidad es esa. Que el Señor a veces no está. Y Él nos ha demostrado con su vida en la tierra que a veces es mejor que no esté. Porque Él estuvo en el sepulcro y estuvo oculto. Y yo pienso que aquel día era un día muy raro porque era un día de Pascua grande. Y estaría todo el mundo de fiestorro. Todo el mundo estaría en sus casas descansando, disfrutando del día, del buen clima. Nosotros sí, estaríamos disfrutando de un sol magnífico en Cantabria que no lo hace nunca. Pero no, hoy es día de luto para todos los que conocemos al Señor. Originariamente, el día de hoy, como en realidad la resurrección no se celebra, la noche de Pascua grande no se celebraba hasta el amanecer del día siguiente, por la noche hasta el amanecer, el sábado santo era un día de luto, de silencio absoluto, de ayuno absoluto. O sea, era como lo que para nosotros ahora empieza a ser el viernes santo, que ayunamos y estamos como más recogidos delante de la cruz. Pues el sábado santo era eso, era un día de silencio, de silencio, de oscuridad. No se celebra ningún sacramento, salvando el diático que tengas que dar, la unción de enfermos o... No sé si se puede hacer alguno más ahí. Hay alguno más que se pueda hacer, pero bueno. Pero... ¿Eh? Ah, la confesión, claro. Pero que no se celebra, por ejemplo, no se celebra ninguna corestía. Se celebra todos los días, pero hoy no. Bueno, lo siento, hoy casi ni la misa. Pero no se celebra nada, no hay nada, todo el altar tiene que estar despejado, la iglesia lo refleja así, todo despejado, todo cubierto, todo de negro. Y es un día de apagarse, de apagar el corazón, de ponerse en vela ante el sepulcro. En vela ante el sepulcro. Yo me imagino en aquella época que todo el mundo estaría celebrando la Pascua con sus familiares, con todos los amigos que vendrían a la casa a hacer una fístora, porque comemos el cordón entre todos y ya hay todo el mundo feliz. Y los apóstoles y María tendrían la Pascua más surrealista de toda la vida. Porque yo no sé si podrían guardarlo esto en un día de Pascua. La verdad es que no lo sé si históricamente se pueden hacer las dos cosas juntas. Pero sería una Pascua de luto, sería una Pascua triste. Yo no sé ni si comerían, porque yo no tendría ganas después de la experiencia de una persona que ha cambiado mi vida, pues de repente se va. Pues a lo mejor no podría hacer la mayoría de las cosas. Pero es que además no puedo ni ir a verlo, porque como me prohíbe la ley caminar a una cierta distancia, no puedo ir al sepulcro. No puedo estar allí velando el sepulcro. Y sería tristísimo y estarían metidos en casa sufriendo la soledad y el desamparo sin poder hacer ciertas cosas que para ellos hubieran sido naturales, embalsamarlo, velarlo, irían todos los parientes a verlo y no pueden hacer eso. Entonces nosotros de alguna forma hacemos eso. Intentemos hacer eso que de alguna forma ellos no pudieron. Que es velar ante el sepulcro. Lo único que sale, de hecho en el Evangelio no sale nada del sábado, ¿vale? O sea, entierran a Jesús y ya de repente, pues el sábado, el domingo de madrugada, van las mujeres al sepulcro y ven lo que ven. Pero en ese sábado no tenemos datos. No tenemos datos, ¿no? Lo único que tenemos, que me gustaría leerlo porque me parece... No, porque tengo que leerlo, porque si no, no se entiende lo que quiero decir. Lo único que sabemos es cuándo empieza ese momento de luto, ¿no? O sea, cuando empieza, dice, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, lo pusieron a él, pusieron allí a Jesús. Eso es lo último que sabemos. Ya, se acabó. Y luego ya de repente al día siguiente van al sepulcro y ven lo que celebraremos mañana, para no hacer spoiler. No sabemos nada de eso, pero sabemos dónde estaba Jesús ese sábado. No tenemos datos, o sea, que el Evangelio quiere decir que lo que pasó ese día no era importante, pero sabemos que allí estaba Jesús. Y tenemos unos datos muy concretos, muy específicos, de sitio, de lugar, de cómo estaba, de si estaba solo, acompañado. Y a mí he estado meditando estas últimas semanas, estas cosas que pasan, que es muy específico el Evangelio, en dónde está Jesús, por qué está Jesús allí, dónde han dejado el cuerpo. Y el Evangelio tiene muy pocas palabras. Si contamos lo que dura un Evangelio, es poquísimo. Pero dedican muchos a ese aspecto. Y es que es muy importante dónde está el cuerpo de Jesús. No dónde está Jesús, porque Jesús está muerto. Ya todo el mundo lo sabe. Jesús ha muerto, se acabó. Pero su cuerpo, su cuerpo muerto, es muy importante. Y a mí esto me llamó mucha atención. Es muy importante que ese cuerpo no se quede en una fosa común. Jesús está condenado a muerte. Es una persona maldita, por así decirlo. Está condenado. Y entonces, para los romanos, debería de haberse quedado en la cruz clavado, porque había ido contra el César. Entonces, es un delito contra la ley romana. Y como los romanos, si se hubieran puesto de morros, pues habrían dejado el cuerpo expuesto allí como castigo para todo el mundo. Eso era lo peor que le podía pasar a un judío. Entonces, los romanos, si no era una cosa muy grave, pues lo normal es que bajaran el cuerpo y se lo dieran a los judíos, a los pobres judíos que están sufriendo, porque no enterramos al cuerpo. Pero, si fuera por los romanos, el cuerpo se habría quedado allí, clavado en la cruz. Si fuera por los judíos, a lo mejor lo bajan, pero lo echan a una fosa común con otros, así, enterrado como cualquier cosa, porque, claro, un entierro es una cosa que se le hace a la gente porque es digna. Pero si no es digno, pues no te puede hacer un entierro digno, ¿vale? Pero el cuerpo de Jesús, contra toda lógica y contra toda esperanza, es recogido de la cruz por un alto cargo del Sanedrín, por José de Arimatea, y es rescatado de la justicia romana y es colocado con mucho honor en una roca, en una piedra, no en la tierra, no en una fosa común, sino en uno nuevo, donde no había nadie. Bueno, pues es algo ilógico. Lo cual nos habla de la importancia del cuerpo, de dónde está el cuerpo, y de que sepamos que no se va a confundir con ningún otro, y que sepamos que está donde está. Y ya para más inri, por si no hay suficientes datos cronológicos y físicos de todo esto, te ponen una guardia romana, ¿vale? O sea, si a alguien le queda alguna duda de que el cuerpo de Jesús está allí, te pongo una guardia romana para que no se lo vayan a llevar. Y sello la piedra, ya está. Entre los judíos y entre los romanos había una seguridad de que ahí está el cuerpo. O sea, el cuerpo de Jesús, estoy hablando de la carne muerta. Yo quería venir a hablar de la carne muerta. La carne muerta que no es Jesús, porque Jesús ya se ha ido, estamos abandonados, pero su cuerpo muerto es muy importante, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque el cuerpo de Jesús es necesario para que haya testimonio de un milagro, testimonio de la resolución. No, es muy importante algo que está muerto, es muy importante algo que se va a podrir, algo débil, algo frágil, algo que no tiene valor por sí mismo, de comilla, ¿vale? Perdóname, señor, sí, digo una irreverencia, pero es muy importante algo que es muy débil, que esté muy visible para que se produzca un milagro. Y pasan todos los milagros. Los milagros son todos testimonios de la gran obra de Dios. Extiende tu mano al hombre de la mano seca, ¿no? Extiende tu mano. ¿Qué le dice? Deja ver que tu mano está muerta, que yo la vivifique, pero tengo que extenderla, tengo que verla, ¿no? ¿A la hemorroisa qué le pasa? Que la hemorroisa se tiene que descubrir para que Jesús diga, tranquila, que te curo, pero dime que has sido tú, dime que tú tienes un problema, que yo te curo. Los leprosos que no podían acercarse tienen que acercarse y ser vistos. Tienen que mostrar su carne muerta a toda la población y tienen que hacerla visible y tienen que darle relevancia para que el milagro de Jesús sea visible. Y es visible y así sana la persona y es visible y así reparte bendición con su testimonio a todo el pueblo y a toda la historia y nos llega a nosotros. O sea que el hecho de coger tu carne muerta y ponerla en un sitio visible y cuidarla con un lienzo y ponerle aromas y cuidarla y sacarla a la luz y vigilarla y ponerle guardias y hacer lo necesario con esa carne muerta que nosotros tenemos es fruto de bendición para nosotros porque nos resucita para el resto del pueblo porque ve la gloria de Dios, es capaz de alabar a Dios y para el resto de la historia porque es testimonio de la fuerza y del valor de la gran obra de Dios entonces esto me parecía brutal me parecía brutal porque lo que lo dice es como la base de todo el evangelio en mi debilidad se hace su fuerza en mi carne muerta se ve la obra de Dios pero para que se vea la obra de Dios mi carne muerta no puede quedarse en mí mi carne muerta no puede quedarse oculta no puedo esconderla no puedo ponerla en una fosa común en medio de todas mis porquerías así y taparla y ajuir no puedo no puedo ser una más si hago de todas esas carnes muertas una más entre todas las que tiene todo el mundo y bueno así soy yo pues te quedas en el sepulcro oye pues quédate en el sepulcro está bien todos nosotros tenemos una carne muerta yo me acordaba hace poco de cuando se me duermen las piernas yo no sé si había experimentado eso pero es terrible a mí se me duerme alguna de las piernas y me cuesta tanto que ando coja durante un tiempo ¿vale? duele un montón y lo paso muy mal ¿vale? a mí a veces se me duelen las piernas y lo paso muy mal esa parte de carne muerta ¿por qué me pasa eso? o bueno pues personas que no les diga la sangre o que tienen una infección y entonces hay una parte de ellas que se queda muerta ¿no? ¿por qué pasa eso? pues porque no riega la vida no llega a esa carne muerta no no fluye ¿qué tienes que hacer? pues estirarla moverla tal paciencia dolerte pero si no si te quedas ahí peor ¿no? es al contrario es como cuando te coges un tendón es al contrario no cuando tienes aquí las fisios sabemos de eso cuando te queda cogido un músculo lo que no tienes que hacer es dejarlo cogido es estirarlo ¿no? además para donde duele ¿vale? y eso se hace con la carne muerta con la carne muerta lo que tienes que hacer es sacarla levantarte estirarla para el lado que duele sí pero para el lado que duele y así se cura ¿no? hay cosas que te cortan el flujo ¿no? cosas anquilosadas en ti ¿no? por circunstancias porque tienes un punto de vista que choca con todo el mundo porque tienes unos hábitos que has cogido y se te anquilosa y algo y es una piedra que no puedes quitar porque tienes una forma de pensar porque se te ha colado esto, esto es justo y esto tiene que ser así y esto de pom 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 y se anquilosa tu vida ¿no? y se corta como el riego ¿no? como el riego de la sangre ¿no? y se te queda ahí algo cogido que no te deja crecer una zona muerta en los se me ha ido el nombre en los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla mucho de zonas muertas las zonas muertas son en los océanos ocurre por motivos naturales a veces el mar muerto por ejemplo pero está ocurriendo mucho por motivos por causas de contaminación que parte del océano pues le llega demasiada nutrición pues fosfatos o nitratos o cualquier cosa de estas que le echamos al agua hay mucha alimentación con lo cual la hierba ¿no? las algas y tal se reproducen muchísimo y eso que provoca pues que consuman todo el oxígeno de las aguas y además como bloquean la entrada de luz solar la vegetación de abajo pues no permite que se haga la fotosíntesis de arriba no permite que abajo se haga la fotosíntesis ¿vale? con lo cual empeoramos la producción de oxígeno entonces se muere la vida marina la vida submarina se muere precisamente por sobrealimentación me venía como al pelo digo jolín esto es de lo que yo estoy hablando pues porque a veces la zona muerta esa que tú tienes que una zona que está muy mal pues como que la tapas la tapas le cortas la luz le cortas la luz y entonces se te muere más todavía cuanto más tapas más muere abajo es así cuanto más te oculta menos te deja hacer las dos cosas para las que hemos venido a vivir que son crecer y servir cuanto más ocultas tu zona muerta cuanto más ignoras tu carne muerta menos creces porque se produce alrededor de ti como una muralla que te oculta y no puedes servir no puedes servir porque es como la pierna cuando se te encaja ya no puedes tirar para adelante no pues ahí dejas de servir estaba pobre Rocío allí que le había dado que le había dado así en el tobillo en el tobillo no que se le había cogido en la rodilla un bueno aquí en esa parte un músculo y no podía hacer nada no podía hacer nada pobre que digo descansa y ya está no puedes hacer nada tienes que hacer tus ejercicios ponerte esto curarte la zona embalsamarlo poner el lenzo bueno en fin tenía su rodillera su todo esto curarse bien porque hasta que esto no estuviera bien pues ya no podía servir y pocas cosas podía hacer gracias a Dios está sana sanísima ahí en Valencia currando a la tía como es estamos en sábado y es día de oración y me parecía un día muy apropiado pues para hacer un poco de silencio interior y ver cuáles son nuestra carne muerta nuestra carne que no esa carne que no pues a la que hemos quitado la luz a la que a la que nos hemos aferrado a la que no conseguimos quitar a la que más que por el hecho de que nos hayamos quedado con ella por el hecho de que ya vivimos con ella y a veces pues no nos damos mucha cuenta de que es tan importante como para impedirnos nuestro propio crecimiento y nuestro propio servicio a veces pues eso nos hemos acostumbrado a que eso está ahí y quizá con un poco de ejercicio con un poco de ayuda a esa herida podríamos dejar que Dios hiciera el milagro pudiéramos dejar que el Señor resucitara esa carne muerta y seríamos hombres nuevos vino nuevo cómo no bien mi experiencia en la comunidad de vida pues me está enseñando cómo cómo la comunidad revela tu carne muerta cómo la comunidad despierta saca la luz esa carne muerta que que tengo y de y de no sólo las personas que para nosotros son referentes claro una persona cuando tú crees que bueno que tiene una relación con el Señor muy particular que sirve de forma especialmente bien que hace ciertas cosas pues son como referentes para ti y esas personas sacan tu carne muerta claro que sí porque tú dices bueno yo es que esto no lo hago esta es mi carne muerta me gustaría deshacerme de ella me gustaría curarla para llegar a esto yo necesito referentes para eso necesito que alguien me ayude a subir por encima de mis propios límites un techo más alto esas son las personas que son referentes para mí pero la comunidad no sólo están los referentes están mis hermanos que son mis iguales y yo en mi súper chachi a veces hasta veo gente por abajo que digo mira que guay yo de aquí ya no tengo que aprender sólo tengo que aprender de aquí ¿vale? pues no pues no si algo que me está enseñando la comunidad es que hasta mi hijo me enseña mi carne muerta esto de que me gane mi hijo todas las veces al ajedrez lo llevo mal y entonces me doy cuenta de que hay una parte de mí que se revela que se revela y bueno pongo este ejemplo porque es como el sencillo ¿no? pero que es una cosa muy tonta pero que yo la primera vez que me ganó dije ¿cómo me va a ganar mi hijo? o sea vamos a ver un respeto que tiene cinco años y me di cuenta de que había algo en mí que se revelaba y que me me hacía jugar peor lo cual significa tú te ríes pues te has jugado con él pero sí que hay algo que te dice que se llama orgullo ¿vale? así yo tengo una carne muerta que se llama orgullo eso lo sé y esas cosas los pequeños mis pequeños de alrededor y en la comunidad de vida lo estoy viendo mucho ¿no? y de toda la gente que viene y de toda esa gente que yo creo que bueno que hay que enseñarle pues no hay que enseñarle tienes que aprender tú tienes que aprender tú de ellos y tienes que saber tú que hay en ti una carne muerta que hay que sacar una carne muerta que yo no puedo dejar que se sane sola que tengo que hacer algo por cuidarlo por sacarlo a la luz por compartirlo por hacerlo visible por sanarlo por cuidarlo ¿no? ¿cuánto por revivir? tenía yo puesto aquí ¿cuánto por revivir? carnes muertas de orgullo de falta de servicio de sentirme necesitado necesitado de afecto necesitado de amor de comparaciones de compararme con uno y con otro ¿no? yo había como he resaltado algunos que a mí me parecía que bueno algunas zonas de carne muerta que yo había pensado que hoy por algo tendría que decirlo una era la muerte del silencio y me refiero a un silencio bueno cuando yo digo la muerte del silencio yo creo que todos dentro de nosotros sabemos cuál es el silencio al que me refiero es el silencio en el que no quieres decir algo no quieres decir una verdad no quieres pedir ayuda no quieres contar una verdad no quieres confesar no quieres decirte a ti mismo algo no quieres hablar de lo que necesitas no quieres pedir no quieres ¿por qué? ¿por qué? pues no sé porque a veces da mucho miedo enfrentarse con los muertos es así siempre he pensado que que los los muertos producen en nosotros una una emoción absolutamente única ¿no? se ha muerto hace poco nuestra tortuga y se veía venir y jo la tortuga muerta seguía siendo la tortuga ¿no? no era la tortuga estaba claro ¿no? pero hemos celebrado pues ahí el rito funerario estilo avatar como debía de ser en mi casa y con flores semillas y tal y pero es que el cuerpo producía en mis hijos y yo lo notaba una unas sensaciones únicas porque nuestras zonas muertas nos provocan sensaciones únicas y no son agradables pero hay que cogerlas y y hay que cogerlas con la mano o sea físicamente a veces hasta nos cuesta pero decirlas es muy difícil ¿no? pero es el camino es el camino yo me imagino pues eso a la hemorroisa allí muerta de vergüenza pero era el camino era el camino y me imagino lo difícil que tuvo que ser para la madre de Jesús dejar el cuerpo de su hijo allí pero ya yo creo que intuía que tenía que estar bien guardado y que tenía que ser así porque su relación con Jesús debía de ser muy particular y en toda la soledad que ella debía de pasar su relación con Jesús debía de decirle que aquello no acababa así que aquello tenía que ser de otra manera y que esto que quedaba de Jesús su cuerpo era algo santo, santísimo que habría que preservar y que había que cuidar y esto y preservar el silencio el silencio construye es como una brida ¿sabéis cómo funciona la brida? la brida cierras aprietas aprietas y ya no hay forma de quitarla que es muy peligroso por favor no dejéis bridas a los niños muy peligroso la brida cierras y si sigues sin hablar se cierra un poco más pero que no hay forma de quitarlo hay que cortarlo y como te apriete mucho te corta la circulación hay que meter una tijera no te cuento cuánto duele meter la tijera para cortarla o sea es peor cuanto menos aprietes la brida mejor no tires no tires al contrario hay que cortar pronto ese silencio hay que atarlo hay que deshacerlo antes de tiempo otra carne muerta que me parece importante revelar una palabra que hacía tiempo que no escuchaba pero que me parece autosuficiencia la carne muerta de la autosuficiencia pero son cosas que tú dices no, yo no pues sí yo sí yo sí puedo yo sí hago yo sí yo no te preocupes lo que decía Sonia ayer déjame en mi mando que yo ya ya yo no, yo sí puedo pero no solo con Dios que ya tiene tiene Inri hacerlo con Dios pero ya lo hacemos con cualquiera no te preocupes que yo ya no hace falta que me ayudes no no hace falta que no no necesito no necesito un abrazo no necesito hablar no necesito voy bien voy bien en mí me salía la imagen del hielo me salía la imagen del hielo pensando en esto yo veía hielo un hielo duro 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 la autosuficiencia nos vuelve helados nos vuelve incapaces de sentir el calor del resto de las personas ¿qué más? relaciones muertas carne carne en relaciones muertas carne muerta en nuestras relaciones cuando nuestra relación no es transparente si yo quedo con una persona en que voy a hablar voy a hablar voy a hablar de verdad voy a poner mi carne muerta ahí delante que estamos perdiendo el tiempo si yo quedo con una persona que voy a tener con una persona en que vamos a tener una relación honesta vamos a tener una relación honesta si entre los miembros de la comunidad no podemos hablar de las cosas importantes de nuestra vida ¿con quién vamos a hablarla? está súper bien hablar del tiempo y de los niños que es una cosa que nos importa mucho ¿verdad? es una cosa que nuestros hijos nos así bueno pues a veces es nuestra parte importante pero no solo esa no solo esa porque a veces hablamos de los niños y no hablamos de nada más hablamos de los demás pero no hablamos de nosotros ¿no? relaciones basadas si tú me das yo te doy basadas en si tú me llamas yo te llamo basadas en si tú me escribes yo te escribo como no me has escrito nunca pues yo como no me has llamado nunca pues yo como no viene a saberme nunca pues yo como no me has llamado pues yo no te llamo ¿por qué? pues porque tú tienes que saber que yo estoy esperando a que tú me llames ¿no es obvio que todo el mundo tiene que saber que yo estoy esperando a que me llamen? pues debería de llamarme pues no es tan obvio y no es necesario porque no hay nada obligatorio en esta vida yo a la vida no me debe nada esta es una frase de Josué te la acabo de robar de una charla lo siento la vida no la vida no me debe el amor y el afecto del resto de la gente no va así esto es otra historia nosotros hemos venido a servir no a esperar que el mundo sea justo conmigo o somos cristianos o no esta es la senda que hemos elegido coger no es el ojo por ojo es que yo te sirvo yo te doy y ya si eso pues ya gracias Dios gracias Dios ya me devolverás relaciones rotas jolín que no puedo dejar de acordarme hoy de de tanta guerra de bueno he estado leyendo testimonios de bueno de personas de desterradas humilladas en guerras muy triste y esto lo provoca las relaciones rotas porque yo no quiero escucharte y porque yo creo que tengo razón y porque pues me da igual lo que pienses pues eso es lo que están pensando me da igual tu pueblo me da igual tu casa me da igual tu no soy responsable de mi hermano no soy responsable ese pensamiento ese pensamiento lleva a la guerra no hay más no soy responsable de mi hermano soy responsable de lo mío soy hago lo que yo creo no soy responsable del resto del mundo y eso provoca las guerras y eso provoca las violaciones no soy responsable de la otra persona no tengo por qué hacer que esté bien eso no es mío y si hay algo a lo que hemos venido aquí es hacernos responsable del hermano no hemos venido a otra cosa la voluntad de Dios es que yo sea responsable de mi hermano no hay más y una última cosa que quería también de la que también quería hablar era de escatimar de ser cicateros con Dios y con los hermanos de ser cicateros de medir bueno yo te doy pero hasta aquí tú también hablabas ayer un poco de esto de bueno yo te doy pero ojo esta parte no porque yo necesito descansar porque yo necesito mi vida porque yo tengo que dar tiempo a no sé cuánto porque medir medir las cosas dar las cosas a cuenta gotas que puedo servir pues te puedo dar una hora esta semana y casi que primero tengo que hacer cosas y entonces llego a la reunión diez minutos tarde perdonadme es que es que eso nos endurece eso nos encallece eso es carne muerta eso sí que provoca carne muerta porque es como que me da igual lo que pasa alrededor del mundo porque lo que me interesa es lo que yo tengo que hacer entonces en la medida en que yo construyo muros alrededor de mí cierro el flujo de vida cierro el flujo de espíritu cierro el flujo de las necesidades de mi hermano hacia mí es como cuando se te duerme la pierna que no dejo pasar la vida ábrete a las necesidades del otro y en vez de ponerte tú tu carcasa tu coraza tu tal y te cierras en vez de eso deja que abra y si y si te sobrepasa y de repente dices esto no va a salir no va a salir no pasa nada si es que no pasa nada en la gran mayoría de las cosas no pasa nada esa es otra cosa que en la comunidad de vida pues la aprendes o la aprendes porque no porque no te queda otra no pasa nada no hay cosas de gran importancia hasta que no nos muramos bueno es que es día de meditar sobre la muerte también y sobre la muerte de Jesús y sobre la nuestra y que esto se acaba y que esto se acaba y que no estamos llamados a esto no estamos llamados a quedarnos en el sepulcro y depende de nosotros elegir si queremos quedarnos con nuestra carne muerta o si queremos que salga del sepulcro si queremos seguir viviendo como estábamos o si queremos sanar nuestra carne muerta si queremos que Dios coja esa carne muerta y haga un gran milagro con nosotros los milagros del Señor son imprevisibles son imprevisibles cualquier carne muerta que yo pueda tener o cualquiera pueda tener el Señor puede hacer un milagro imprevisible que nosotros no esperamos y de repente puede surgir algo nuevo en ti y puede surgir algo nuevo en la comunidad y puede surgir algo nuevo a nivel de toda la iglesia eso es algo que nosotros no podemos prever lo único que podemos hacer es poner mi carne muerta ahí y cuidarla y dársela y sanarla y ponerle los paños y embalsamarla y pedir ayuda y poner una guardia es lo único que puedo hacer es lo único que pudieron hacer ellos ¿vale? pero es lo único que yo puedo hacer y es muy poco en realidad si lo piensas comparado con toda una vida y con todo el sufrimiento que es llevar carne muerta que duele mucho aunque pareja que no duele mucho es poco en comparación con el milagro que Dios puede hacer y es imprevisible uno no puede pensar uno puede decir bueno pues que si yo dejo de estar callada y empiezo a hablar con la gente o empiezo a relacionarme pues entonces nada más que voy a cambiar yo o me voy a sentir bien pero es que no va así porque no se trata de sentirnos bien ni de mejorar nosotros se trata del milagro que Dios puede hacer y en qué puedo hacerlo y eso es imprevisible lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros es imprevisible entonces nosotros intentamos pensar aquí y de repente llega Dios y puede hacer ¿vale? y puede durar toda la historia ¿vale? el enfrentarnos con esa carne muerta nos va a hacer sentirnos mal ¿vale? nos va a hacer sentirnos mal nos va a hacer sentirnos solos yo creo que más solo que en un sepulcro no se está ¿vale? nos va a hacer sentirnos muy solos pero como muy bien decía Ana Belén ahí en la oración hoy es el día en el que recordamos que Jesús baja a los infiernos a esa carne muerta a esa soledad profunda profundísima que solamente Él puede sanar y puede hacerlo puede hacerlo siempre que tú y yo pues seamos valientes y tengamos coraje de reconocer mi carne muerta y de ponerla allí en el sepulcro y cuidarla y sanarla y ponerle los pies de Jesús para ver mañana qué pasa Amén